Y vámonos con una reacción digital que a mí me ilusiona, me pone muy feliz, que hace tiempo yo he hecho esporádicamente en mi canal, que no le he dado continuidad, pero ya he decidido dársela. Una continuidad amable porque es una youtuber mexicana originaria de Veracruz que admiro, que respeto, que me encanta su contenido, que me encanta el amor y la dedicación con la que trabaja para su más de un millón de suscriptores. Y estoy hablando de la queridísima Ruti Sam del canal Ruti Family Vlogs. Bueno, no me voy a adentrar en la historia porque realmente Ruti nos ha compartido tanto que me podría pasar aquí pues como unos tres años. Y quiero estar documentando su actualidad porque el año que entra viene un cambio muy importante para ella y su familia. Y si su canal está bien, con ese cambio su canal se va a ir a las estrellas. Les cuento brevemente. Ruti es originaria de Veracruz, México. Siendo muy jovencita, entra a trabajar en un proyecto donde unos ingenieros que llegaron de Japón iban a instalar unos ductos ahí en el puerto. Se enamora de uno de los ingenieros, Yoshi, que hoy en día conocemos como Don Sin Rostro, que por supuesto no muestra su rostro porque en Japón no es muy bien visto que una persona profesionista, seria y responsable esté haciendo vlogs y esté en las redes. Él por eso cuida su identidad. ¿Ok? Bueno, se enamoran, inician un noviazgo, los papás de Ruti como que el japonés no nos gusta tanto, pero finalmente se forma la pareja, él tiene que regresar a Japón porque acaba el proyecto en México, le deja la promesa de matrimonio y le dice yo vengo en diciembre para casarnos. Ella pensó como buena mexicana, este me está cotorreando, este ya nada más sacó provecho y ahí te ves, ¿no? Pero Don Sin Rostro sí regresó a México para casarse un 31 de octubre de hace casi 20 años. Se casan y se tienen que ir a Japón inmediatamente porque él tenía muy poquitos días libres. Bueno, originalmente viven en Tokio, ahí Ruti se embaraza de su hija mayor, Yurika, que actualmente está por cumplir los 18 años y un día deciden irse a una perfectura de Niigata porque ahí pues estaba la familia de su esposo. Y es ahí donde conocemos a Ruti en un departamento más pequeño, tiene un segundo bebé que es Ryusei que en la actualidad está por entrar a la secundaria, es un preadolescente muy simpático, medio serio eso, pero es muy simpático. Los hijos de Ruti tienen esa particularidad que son niños que caen muy bien, seriecitos, me encantan. Y bueno, vimos el desarrollo de la vida de Ruti, se cambian ya a una casa grande, ya no es un departamento, ella aprende a conducir, vimos todo el proceso de su preparación para adquirir la licencia, que no es tan fácil adquirir licencia de conductor en Japón. Hemos visto pues enfermedades, situaciones familiares, de vez en cuando que se enoja con don sin rostro, pero fíjense que algo que me encanta de Ruti es que aunque tenga problemas, algunos muy serios, cuando ella lo comparte con el público ya pasó ese problema, ya está solucionado o ya está superado. Entonces no mete al público en la angustia y en la preocupación de qué le irá a pasar a Ruti. Ay, o sea, no provoca ni siquiera el chisme. Tuvo contacto con algunas personas también de origen mexicano que hacen contenido en Japón. De pronto se rompieron las relaciones, yo no lo sé, no conozco el motivo, pero por lo que haya sido Ruti nunca ha salido a hablar mal de la gente, ha seguido su camino y lo que a mí me queda a la vista es que las otras personas pues ya no hicieron más con sus canales. Ahí están medio sobreviviendo. Mayra, una que fue su gran amiga, Mayra en Japón, es Mayra, Mauro y Misa, porque ella y sus dos hijos están a punto de venir a México después de varios años de no hacerlo y también yo creo que ahí Mayra va a dar el levantón y por supuesto que también voy a comentar de Mayra porque también conozco la vida de Mayra. Puro chisme japonés, ¿no? Bueno, quiero hablar de la actualidad de Ruti porque es lo que se viene muy bueno. Miren, el año que entra ella va a cambiar de lugar de residencia, se va a ir de esta perfectura pequeña, ella le llama pueblo porque en realidad no hay muchas cosas y es pequeño, se van a ir a Kobe que es una ciudad grande donde para sus hijos representan oportunidades de estudio y de desarrollo y por eso lo están haciendo, para esto compraron una casa hace más de un año, la han estado remodelando, nos han compartido cómo va poco a poco el arreglo de la casa. Cuando hay vacaciones van a pasarse unos días en Kobe y han estado armando sus habitaciones y poco a poco porque el año que entra cuando acabe el curso escolar pues ellos ya van a irse a vivir allá y tienen que tener todo preparado, llegar a un lugar que para sus hijos lo represente mamá, ¿qué es esto? Quiero mi casa, quiero mis cosas. No, porque ya prácticamente aman su nueva casa de Kobe. Va a ser muy interesante, vamos a ver a Yurika, la hija mayor, ya interactuando con chicos más grandes en la universidad, seguramente aprenderá a manejar, no lo sé, a Ryusei en una nueva secundaria y lo que ha compartido Ruti en su más reciente video es que están en esos preparativos, arreglar toda la documentación con el gobierno, que todo se ve bien, que sus hijos vayan a las escuelas que corresponde, como siempre muy preocupados ella y su esposo por darle a sus hijos clases extraescolares, que el taiko, por ejemplo, que es este arte japonés que tocan los tambores y llevan ritmos, la niña desde muy chiquita la vimos practicando taiko, Yuri ha aprendido a tocar la guitarra, el piano, canta, dibuja, toma clases de inglés, toma el famoso kumon, que también aquí en México hay kumon, que son clases extraescolares, donde pues prácticamente te llevan un poquito más avanzado que el sistema escolar tradicional. También su hijo Ryusei ha tenido todas las oportunidades de estudio y de preparación, ¿ok? Y quieren seguir dándole lo mismo a sus hijos, sobre todo que perfeccionen el inglés, porque también es una oportunidad a futuro para que se puedan desarrollar, inclusive fuera de Japón. Estamos viendo todo este desarrollo, hoy Ruthi nos compartió que todavía no ha quedado lo del papel tapiz que va a poner en ciertas partes de la casa de Kobe, porque descontinuaron ese papel tapiz, pero ya les mandaron todos los nuevos catálogos y está en ese proceso. También nos comentó algo muy curioso sobre el desodorante, que dice que su hijito Ryusei, que ya está en sexto, ya hace días que empezó a olerle la aleta medio gacha, ¿no? Y que le dijo, ponte desodorante. Y dice ella que fue a una clase abierta en la escuela de su hijo y que le daba un olor, un tufo, a que había muchas alitas que no se pusieron desodorante. Y entonces, bueno, empezó a comentar. Dice ella que se tiene la creencia que los japoneses no huelen así feito de la axila, ¿no? Pero que, claro que huele. Claro que sí. Dice que su esposo no huele, ¿eh? Que inclusive su esposo no usa desodorante. Su esposo es ingeniero de profesión, ingeniero civil, y él está constantemente en obras y va para acá, para allá, el sol, el sudor transpira. Pero dice que su esposo no huele. Que ella sí. Pero que ella se ha dado cuenta que las mujeres japonesas huelen más feíto de las axilas que los hombres y no usan desodorante. Inclusive ella, los desodorantes japoneses no les sirven porque son como cremita muy suavecita y no, ella por lo regular se surte cuando ha venido a México, lleva, pero el montón o los pide por, en línea, ¿no? Por Amazon y por todos estos servicios. Y bueno, eso nos estaba contando entre las curiosidades, su típica caminata, la iba a hacer y todo. Pero aquí viene algo muy curioso que hace días está el rumrum. Hace videos que ya no aparece Don Sin Rostro en los videos. Ni siquiera cuando ella mencionaba es que llega tarde porque está dando clases a los ingenieros jóvenes. Por lo menos lo grababa llegando, lo grababa dormido, lo grababa cuando le daba de cenar ya muy tarde. Ya hay varios videos en los que Don Sin Rostro Don Sin Rostro no aparece para nada. No hay rastro de Don Sin Rostro inclusive en este último y más reciente video menciona que no va a preparar cena porque su esposo volvió a estar a dieta y que no va a cenar tanto. preparó algo sencillo para los niños pero ya no preparó cena para Don Sin Rostro. ¿Ok? ¿Y dónde está la cena para Don Sin Rostro? Ya han empezado las especulaciones de que hay una separación de la pareja por supuesto debe ser temporal ya saben que luego uno se enoja y que sáquese, sáquese. Por supuesto yo no creo que sea algo serio porque es un matrimonio muy bien avenido un matrimonio de mucha camaradería se notan como amigos bromean algo hay. Se habla de que hay una separación yo no lo puedo asegurar yo estoy comentando porque estoy haciendo mi contenido pero se habla de que hay una separación de que ya son muchos indicios porque Don Sin Rostro ha tenido otros momentos en los que no aparece pero por lo menos un poquito sí y ahora no hay ni rastros de Don Sin Rostro e inclusive la gente que conoce más a Ruth se ha fijado en que hay una tristeza en su rostro. Esperemos que no sea así yo lo deseo porque yo amo esta familia amo el contenido me encanta Ruth y la admiro muchísimo me encanta como ella estando en Japón le ha inculcado a sus hijos el idioma español ella siempre les habla en español y los niños hacen el esfuerzo por contestar en español y cuando han venido los niños a México inmediatamente se agarran del español y ya lo hablan muy muy bien les ha compartido siempre a sus hijos las tradiciones mexicanas nuestras costumbres los niños aman el taco la salsa los dulces mexicanos es una mujer muy preocupada por compartir su identidad con sus hijos que también son mexicanos no como otras creadoras de contenido que los niños ni siquiera les entienden cuando les dice la mamá buenos días bueno yo espero que esto que se está rumorando no sea verdad de que hay una separación entre ella y don sin rostro y que si la hay bueno pues ya pasará mi querida Ruthy y será temporal esto es temporal y que también hablan de la salud de don sin rostro pero bueno ya se verá todo esto se va a ver con el tiempo porque Ruthy es muy transparente no sale a hacernos el drama en el momento para no preocuparnos como audiencia pero ella ya lo saldrá a contar y bueno hasta aquí va Ruthy ya veremos que publica en estos próximos días voy a tratar de juntar dos videitos para no hacerles el resumen tan rápido que les parece y bueno pues vamos adelante les recomiendo mucho el canal Ruthy Family Blogs vean ustedes lo que es hacer contenido con respeto con amor con gusto hacia una audiencia que durante muchos años le ha brindado su confianza su apoyo que le ha permitido viajar a las convenciones de anime que le ha permitido colaborar para las televisoras que ha sido invitada por la embajada de México en Japón para diversas actividades que inclusive el mismo gobierno de Japón la ha invitado para que como mexicana comparta a México cuando estuvo por allá el canciller Marcelo Ebrard ella fue su anfitriona y lo llevo para aquí lo llevo para allá ha tenido muy buena relación y muy buen contacto con Luisito Comunica y con todo mundo porque Ruthy es linda Ruthy es preciosa Ruthy es sencilla y se la recomiendo de todo corazón y bueno hasta aquí dejo mi reacción les dejo un beso que espero que se escuche fuerte y ya volvemos con más y ya volvemos con más y ya volvemos con más